Si te estás preguntando qué diablos está ocurriendo en el mundo porque aparece que todos se han vuelto locos, quédate hasta el final porque te voy a explicar qué está ocurriendo a nivel geopolítico y cómo tú puedes aprovechar la siguiente transición controlada hacia una nueva economía. Lo que estamos viviendo no es nada nuevo, es un patrón que se repite cada ciertos años en todas las naciones y a nivel geopolítico. Estamos viendo como un país que hasta ahora dominaba, Estados Unidos cada vez tiene menos peso y estamos yendo hacia un mundo multipolar donde va a haber más equilibrio entre un conjunto de naciones. Y eso por supuesto afecta al dólar que hasta ahora era la divisa de reserva mundial. Una de las primeras consecuencias de la guerra de Rusia y Ucrania es que Rusia ha dejado de usar el dólar en su comercio con otros países como por ejemplo China. Estados Unidos y Rusia no han parado de intercambiar golpes en los últimos meses pero en algún momento tendrán que sentarse a negociar y llegar a un acuerdo para que haya más estabilidad a nivel financiero, a nivel político y a nivel militar. Y el acuerdo al que van a llegar es que van a dejar de usar el dólar como divisa de reserva y van a empezar a usar internet efectivamente como divisa de intercambio. Y por internet me refiero a blockchain o DLT. La quiebra de FTX, Terra y los próximos proyectos que van a quebrar van a ser la excusa perfecta para que el Estado entre a regular el mundo de las criptos. Que escojan quiénes son los buenos, quiénes son los malos y den claridad regulatoria para inspirar confianza en el sector. Y una vez haya claridad regulatoria vamos a ver cómo los países y las instituciones adoptan esta misma tecnología que durante años han estado ridiculizando. De la misma forma que solamente se usa un único código para comunicarnos vía email, se va a usar un único código para las transferencias internacionales interbancarias. Y el activo escogido es XRP. No es un consejo financiero y no tomes decisiones financieras basándote en la información que te acabo de dar. Lo que estamos viendo a nivel geopolítico es una reestructuración de los poderes para que el dólar deje de ser la divisa de reserva y empiece a serlo Internet, Blockchain o DLT. En concreto XRP. Guarda este vídeo porque te vas a acordar en un futuro.